Ha habido toda charlatanería, mentiras, y han querido entrar en un círculo vicioso, digamos, de que es, te mienten durante 3, 4 meses hasta donde les dura la mentira, cuando el pescador ya no aguanta más, se manifiesta, y ahí te bajan un subsidio de 2 pesos, la gente lo agarra por la necesidad, y aparte porque te dicen que con un corte no se puede dialogar, vienen de vuelta con promesas mentirosas, y bueno, si no, pregúntenselo a Budaz, pregúntenselo al intendente, pregúntelo cuánto hace que venimos con este tema, y vienen prometiendo con un pacto ecológico, con un pacto de acá, con un pacto de allá, pero en sí, las soluciones no están. Acá hay funcionarios, acá hay técnicos que están mintiendo, acá se está tapando una cosa que no se va a poder tapar más, es la contaminación, lo dije una vez y lo vuelvo a decir ahora, no van a poder tapar una vaca con un pañuelo, siempre algo, hay algo que estamos tranquilos, es que la prueba está siempre ahí, porque la contaminación no va a desaparecer ni de acá a 50 años. El ministro Franetevi miente, te explico por qué, cuando él le pidió un listado la primera vez a la Cámara que tuvimos problemas con algunos compañeros, él no dijo los listados de todos los pescadores, nos invitó a la Cámara y nos dijo, denle el listado de la Cámara, nosotros le dimos el listado de los socios de la Cámara, bueno, ahí hubo problemas con gente que había quedado afuera, bueno. Después hicimos un listado que fueron los últimos con todos los pescadores, los pasivos, los activos y se lo aclaramos, que fueron entre Punta Alta y Bahía Blanca como 360 compañeros, 360 y pico, 370. Bueno, pero son ellos los que nos ponen la regla clara, qué quieren hacer, para qué quieren dar subsidio, si nosotros no le pedimos subsidio, nosotros lo que le pedimos es que se solucionen los problemas de fondo. ¿Cómo están los ánimos de la gente, de los pescadores? En este momento está mal, seguimos estando mal y cada vez peor, ¿por qué? Porque nos siguen mintiendo, la gente a veces toma una palabra de algún ente como el municipio, como un diputado que viene y dice, ay, tengo la solución y se esperanza en esa solución y resulta que después es una mentira. Entonces, la desazón es peor, entonces, ¿me entendés el problema que nos causa todo esto? No, 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 no.